Vamos a escuchar, queremos bailar, Hugo Vargas en vivo, con nosotros en Música y Show, dale! Pueden bailar en la casa, vamos a disfrutar música en vivo, para todos los amigos de Puerto Vilegas, de Barranqueras, de Fontana, de Resistencia. Bailamos, tema nuevo, tema nuevo, presentando acá en Canal 9 de Música y Show, para que lo bailemos, que lo bailemos, que es Mariano. Gozá, 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 gozá. A todos los amigos de Grupo Centellas, nos están haciendo un aguante, muchísimas gracias de corazón. Me tolí, me tolí, me tolí, me tolí, me tolí. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Me encanta, esto de bailar con vos, y muero, cuando me oído susurrando. Mis ojos, entretenidos con los tuyos, la gente, dirá que todo es un champuyo. Pero ellos no bailaron, a un segundo de tus labios, tampoco se imaginan, que contigo soy millonario. Mi mano, tu cintura, las tuyas, rogando mi cuello. Me encanta, esto de bailar con vos. Bailamos, 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 bailamos. Para Maki Rodríguez, un cañón muy grande. Para Alejandro Mesa, de parte de mi amigo. De mi amigo Marquitos Rolón, el soltero más codiciado. Y para Lucha Llara, gozá, 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 los chicos. Bailamos, bailamos, bailamos. Me encanta, esto de bailar con vos, y muero, cuando me oído susurrando. Gracias, Mariano José. Mis ojos, entretenidos con los mollos, la gente, dirá que todo es un champuyo. Pero ellos no bailaron, a un segundo de tus labios, tampoco se imaginan, que contigo soy millonario. Me encanta, esto de bailar con vos, y muero, cuando me oído susurrando. Mi mano, en tu cintura, con tus labios, odiando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de negros. De ser de tres canciones, ya me voy a consultar, a que tu perfume se quede por más de cien años. Me encanta, eso de bailar con vos. No, 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 no. No, 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 no. Soy claro, que nuestro amor ha terminado. Y no, no, no intentaré denererte. Ya sé que no acaban los ojos, lo que te dicen hasta un poco. Y sé que hoy tú vas a dejarme. No importa cómo le dio que tú quieras, si me duele que duela, tu sueño se acabó Si quieres mi toma de una vez esta vida, que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás igual habrá mi pecho, un espacio en mi lado izquierdo No me será tuyo, tan solo fui yo Gozal, 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 gozal Ahí está, paramos aquí, que es muy grande también Aunque ya me quedó muy raro, que nuestro amor ha terminado y no, no intentaré detenerte Ya sé que no estaba en los ojos, lo que te dice que hace un poco dice No importa cómo le dio que tú quieras, si me duele que duela, tu sueño se acabó Si quieres mi toma de una vez esta vida, que mi vida no es vida si no tengo tu amor Y no estás igual habrá mi pecho, un espacio de mi lado izquierdo Y no será tuyo, tan solo tuyo Y no será tuyo, tan solo tuyo, tan solo tuyo, tan solo tuyo Para Benny, el hincha de Boca Vamos a presentar otra canción nueva Se la queremos presentar a ustedes acá en Música John Y se la queremos dedicar a todos los amigos De Puerto Tirón, ahí está la familia Bobadilla Y toda la familia Valenzuela Para Darío, que estuve de cumpleaños ahí hace poquito Así que para él también, un cariño muy grande Bueno, bueno, para todos los amigos De Lupo Centella, para Tranqui Y para... El amigo Pichuelo De mano, de mano, de mano Oh, Vargas Bailamos, bailamos Mira lo que son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón De mi momento Vine a preguntar si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí O te perdí Ven, hablemos de aquello que pasó Yo soy mala No quise lágrimarte Y ahora te perdí Y ahora te pido Mi vida Mi vida No es vida Sin vos No me Quiero que seas madre De mis hijos Mujer Quiero verte de blanco Acercándote Acercándote a la mitad Y así jurarte mi amor Ante los ojos Ante los ojos de Dios Ante los ojos de Dios Para así Y la muerte Nos ha de parar Un ratito, un ratito Y volvemos A la segunda actuación El Música Show Música en vivo Hugo Vargas Bailamos Ahí estamos con Hugo Vargas Impresionante Aplausos No debes tener envidia La cumpleañera Porque estamos bailando Y suena realmente Alucinante Hugo Vargas En vivo Cierra Música y Show A ver Muchísimas gracias A los amigos Del Grupo Centellas Es así Con el bailar en la casa Con mi hermana Natalia Mi cuñado Sergio Y mis sobrinos Mi hermana Soledad Es así Ya lo sé Ya lo sé Extraño a él Verte aquí Verte otra vez Te siento bien Estar con él Que si te olvides Tu pregunta está de mal Yo también te vuelvo a amar A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvide Por qué quiero fingir que te olvide Trato de convencerle Que estarse en el pasado a mi misma y la mente de A quien quiero mentirle Por qué quiero fingir que te olvide Trato de convencer De que no sé que un amor tan profundo Y quedaste en él Yo trato de olvidarte Yo de verdad me encantó Pero no lo consigo Ya no veces hoy en paz Nuestro amor tuvo final Era lo más natural Y hace tiempo que antes Todo lo que pudo ser Yo sin ti volvía a nacer Aquí quiero mentir Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencer De que estás en el pasado En el alma en la mente Y aquí quiero mentir Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencer De que no sé que un amor tan profundo Y quedaste en él Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo En la tumba de nuestro amigo Emilio Para Pablo Flores Y el bajo Directo de Pinawa Marquitos Rolón Y Yaghi Y Yaghi Musica yo Y yo Música yo Y yo sé que Ay, chavo Es el recuerdo, mi vida Es heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tomó Pues por mi camino Yo le fui tranquila Tres y me redujo La segunda me dobló El alma no se perdió No ve de tus besos dulces Y ya dices esto me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor No tenéis de los dos Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas Esta no me salva nada Nada más resulta engañada Y te vas Y te vas Como sin nada Bailamos, 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 bailamos Que adiós muy especial Para toda la familia de los santos Para Gastón y Darío Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tomó Pues por mi camino Feliz y tranquilo Pareciste tú La segunda me dobló